Informe Legislativo Michoacán adeuda más de 30 mil millones de pesos y el problema sigue creciendo. Hola, soy Salvador Vega. Reformamos la Constitución para que los recursos del gobierno sean transparentes y se castigue con cárcel a quien no rinda cuentas. Me gusta ser claro. Sé lo que pasa. Tenemos solución. Soy Salvador Vega y estoy para servirte. Las finanzas aplicadas durante el periodo 2012 y lo que va del año en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán serán auditadas por instrucción del titular de dicha dependencia, Alberto Reyes Baca, el general encargado de la seguridad pública en Michoacán, detalló que la coordinación de la Contraloría Estatal inició con la revisión este 3 de julio y concluirá en tres meses. Entre las áreas primordiales a revisión es la de proveedores donde se mantienen pagos pendientes, informó el funcionario estatal. Hay varias áreas, una de ellas es los proveedores, precisamente. Son deudas pequeñas que con el ejercicio que se tiene, o sea, se ha hecho el trámite más bien, ¿no? Y no hay ningún problema en ese sentido. Alberto Reyes Baca asumió el cargo como secretario de Seguridad Pública el pasado 16 de mayo, convirtiéndose en el tercer relevo que se realiza en lo que va de la Administración Estatal.